Música Durante el fin de semana del Día de Santos y del Día de Muertos Me dediqué solo en mi casa a la meditación y a los recuerdos de los años, los ya largos en que he vivido Como decía don Andrés Enestrosa, no soy viejo, lo que pasa es que tengo muchos años Surgieron evidentemente en mi memoria y en mi pensamiento amigos y personajes que he conocido a lo largo de mi existencia Y que fallecieron durante el transcurso de los últimos 10 o 15 A comienzos de los años 90, por esas cosas que tiene la vida Tuve la oportunidad de ingresar a la radio como entrevistador y comentarista Mi memoria me lleva a recordar a las personas más queridas o a los conocidos Que pasaron por los micrófonos de mi programa en profundidad y que se marcharon para siempre Permítame recordar algunos de ellos porque este espacio no me deja para más A Juan Sánchez Navarro lo entrevisté una hora en tres ocasiones diferentes Sobre temas referentes a la conservadora sociedad mexicana De la cual fue su líder más destacado en los últimos 50 años Así como sobre el mundo y los personajes de los negocios y del empresariado Mario Moya Palencia me confesó en el micrófono que nunca en su fuego interno había aspirado A la presidencia de México sucediendo a Luis Echeverría En cambio me dijo que lo que más le apasionaba era la diplomacia Y todo lo concerniente al servicio exterior mexicano Mario fue al margen de toda polémica un gran mexicano que adoraba a nuestro país Agustín Barrios Gómez fue el cronista social más influyente de México No solamente en ese medio sino también en el mundo de la política, del artístico y del ambiente empresarial Me confesó que su adicción a los juegos de azar Cuestión que todo mundo sabía y muchos le criticaban Había sido el motor principal para su desarrollo y su éxito en el periodismo, en la diplomacia y en los negocios Si no me hubiese visto obligado a alimentar al dragoncito Así le llamaba Agustín al juego Seguramente no hubiera tenido el impulso de hacer y triunfar en todo lo que me propuse El matador de toros Luis Procuna Con tristeza me confesó que al final de su larga vida como matador de toros Había llegado a la conclusión de que nuestra fiesta nacional era una crueldad Esto despertó las más indignadas reacciones entre los aficionados a nuestra fiesta brasa Con Ofelia Gilmaine repasamos parte de sus actuaciones más memorables Así como su vocación de actriz que se despertó siendo una jovencita en su España natal y republicana Al margen de recordar su matrimonio feliz con mi hermano Eduardo de quien enviudó hace muchos años Creo recordar que en ese momento y ante el micrófono se nos saltaron a los dos las lágrimas Pero como era radio no se dieron cuenta Durante dos horas ininterrumpidas El senador Alfonso Martínez Domínguez y yo Analizamos por radio el discurso de despedida como presidente de Carlos Salinas de Gordari Así como el de toma de posesión de Ernesto Zedillo Hablamos de muchas cosas relacionadas con este evento trascendental En una síntesis personal El legendario don Alfonso se mostraba muy escéptico sobre el futuro que nos esperaba No se equivocaba, a los 20 días se suscitó el error de diciembre Elena Burke, conocida en Cuba como la reina del feeling y mi cantante cubana favorita Tímidamente me dijo en los micrófonos de Radio Fórmula Que vivía un conflicto político emocional muy severo en su tierra Ella era amiga de Fidel Castro y partidaria de la revolución Pero su hija mayor, a su vez magnífica cantante Se había marchado a Miami, donde tenía éxito y estaba apoyada por personajes destacados Del exilio cubano y por lo tanto anticastristas El famoso cirujano plástico Mario González Ulloa Me hizo el favor por una amistad añeja De aceptar charlar conmigo Sobre una cuestión muy de moda y en alza entre las artistas y las señoras de sociedad Recuerdo que en esos días se comentaban los nuevos pechos que le habían fabricado a Yuri Que según el doctor Ulloa eran una preciosidad Aunque él no hubiese practicado la cirugía o el implante Evidentemente me habló muy bien de esa modalidad que rejuvenece y embellece según él a las mujeres Y las hace más seguras de sí mismas Sin embargo, no dudó en decirme que a Mario Moreno Cantinflas Le habían destrozado su mímica, su carrera y su moral Con la pésima cirugía facial a la cual se había sometido Son muchísimos más esos difuntos queridos que recordé en estos días Y que enriquecieron mi actividad en la radio Y con quienes tuve la satisfacción de reanudar una amistad interrumpida por la distancia Pero le prometo, estimado amigo y amiga Rememorarlos en mis próximas apariciones